que admiramos, respetamos y que además tiene mucho que aportar en estos momentos en el que el debate público también alcanza al expresidente Felipe Calderón con un Genaro García Luna tras las rejas. Estamos buscando el enlace con don Jesús Lemus, quien fue perseguido en el sexenio de Felipe Calderón luego de cuestionar, de poner en duda la famosa guerra contra el narco que encabezaba Genaro García Luna y por haber señalado las reacciones de la familia del entonces presidente Felipe Calderón con el cártel de la familia michoacana. Creo que mucho le puede aportar a este debate que tenemos constante aquí en Sin Censura, luego de las entrevistas a Olga Warnat, luego de las entrevistas a Nabel Hernández, luego de las exclusivas y las investigaciones que ha presentado Julio Cerroa sobre Genaro García Luna. Creo que la voz de Jesús Lemus es importante y déjeme en estos momentos, permítame en estos momentos enlazarme pues vía Skype en vivo y en directo con este periodista al que admiramos, al que respetamos, al que leemos y al que tenemos que escuchar. Don Jesús Lemus, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vicente Serrano, buenas tardes. Gusto saludarte. Siempre un placer saber de ti. Al contrario, el gusto es de nosotros y creo, lo decía, que hay mucho que puedes aportar, Jesús, en este debate público sobre un Felipe Calderón que se fue de Los Pinos pero que no se ha ido del ojo del huracán con un Genaro García Luna que está en el bote, dos personajes que te persiguieron. Tú estuviste en la cárcel injustamente y desde la cárcel diste luz y hoy fuera tienes que seguirnos dando luz, Jesús. Sí, Vicente, muchas gracias. Pues sí, comentarte. Primero, pues tenemos un expresidente que no se ha ido del todo. Está, sigue insistiendo en querer estar presente en el ánimo de los mexicanos cuando ya nos ha hecho tanto daño a la sociedad después de tantos miles de muertos, de tantos desaparecidos, de tantos desplazados y que ahora tiene el descaro de querer todavía estar en la escena pública y ahora viene con su partido a querer ganar espacios políticos y públicos. Que la gente finalmente, los mexicanos, terminamos aborreciéndolo y pues no tiene ninguna posibilidad. Pero bueno, en fin, es un mexicano más que tiene la posibilidad de hablar pero no tiene ninguna moralidad para hacerlo. Tú ya lo bien lo señalas, el asunto de Genaro García Luna que es increíble, Vicente, que a estas alturas todavía él se diga que no supo quién era García Luna que no supo de las componendas cuando todo el mundo lo sabía y hay muchos periodistas aparte de mí que lo han dicho en su momento cómo fue el contubernio de García Luna con algunos actores del crimen organizado principalmente del cártel de Sinaloa y del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces, comentar de, bueno, sí causa escosor escuchar a Felipe Calderón hoy dándose baños de pureza cuando tuvo la oportunidad de transformar el país y finalmente pues no lo pudo o no quiso hacerlo, que es lo más, creo que sería lo más correcto señalar. Si te molesta escuchar a Felipe Calderón decir yo no vi, yo no escuché, eran chismes. Lo entrevistó hace unos días Carlos Loret de Mola y hasta denostaba al general Tomás Ángeles de Aguajare quien dijo que él le había informado directamente, frente a frente, cara a cara de los nexos de Genaro García Luna con el narco. ¿Te molesta a ti que de alguna manera también, y te lo pregunto sin intención de amarrar navajas, que haya un sector del gremio, que haya un sector de los periodistas que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa a pesar de lo que es evidente, Jesús? Sí, sí, Vicente, creo que me molesta como a millones de mexicanos nos molesta oírlo hablar cuando fue el primer agresor de la sociedad mexicana a través de su nefasta lucha contra el narcotráfico y por supuesto que no hay amarre de navajas, las navajas están muy bien amarradas desde hace tiempo entre el gremio periodístico que está de un lado el chayotero, el que vivió del poder y los que como tú, yo y otros periodistas hemos hecho desde la calle, desde a pie. Creo que molesta mucho el asunto de que Felipe Calderón hoy diga que fueron chismes y que desacredite voces tan importantes como la del general Ángeles Aguajare, que señala que en su momento le dijo quién era García Luna y que en su momento hubo también muchas versiones periodísticas, como tú ya bien lo sabes, tenemos periodistas tan importantes como Pepe Reveles, como Anabel Hernández, que en su momento lo señalaron a través de textos la corrupción de este personaje del que hablamos y bueno yo también lo señalé en el 2013 luego de una estancia de tres años que me regaló Felipe Calderón acusándome de ser narcotraficante cuando los narcotraficantes estaban pues en su entorno, ahí tenemos a su hermana Luisa María Calderón que se hablaba y se telefoneaba y se mensajeaba directamente con la tuta y no lo digo yo, lo dice también la tuta misma desde prisión. Tenemos la versión que yo hice pública en el 2013 en el libro Los Malditos que yo recabé dentro de la cárcel de cuando hablé con el grande, el sicario del cártel de los hermanos Arellano Félix, perdón, Beltrán, de los hermanos Beltrán Neiva quien reconocía este personaje y reconocía cómo él fue emisario de García Luna para con algunos grupos del narcotráfico tratar de establecer un gran cártel nacional y esto fue también en complicidad con aquel que fue senador por el estado de Coahuila te acordarás de Guillermo Anaya que fue también compadre de Felipe Calderón y que juntos hicieron ahí un entramado para hacer que los cárteles actuaran bajo el dominio de García Luna entonces estos no son chismes, están bien sustentados están ahí señalados en textos periodísticos, en libros y ningún periodista, me extraña que ningún periodista haya sido si es que fueran chismes o desacreditación a la figura de Felipe Calderón y del propio general Luna, pues ningún periodista a la fecha hemos sido llamados ante una instancia judicial para explicar lo que estamos señalando o para tratar de desacreditar ellos mismos lo que decimos los textos periodísticos entonces creo que sí es lastimoso para la sociedad escuchar hoy a Felipe Calderón decir que se trata de golpes bajos que se trata de infundios que se trata de calumnias cuando él sabía precisamente quién era Genaro García Luna y estamos a unos días de que Genaro García Luna comparezca si es que el COVID lo permite comparezca ante un juzgado federal en Estados Unidos y sin duda alguna ahí habrá mucha pero mucha luz sobre las relaciones del narcotráfico en la administración de Felipe Calderón